¡Morena, Morena, Morena! ¡Gracias! ¡100%! ¡100%! ¡Y voto vale dos meses para usted, señor! ¡Ele, Entraide! ¡Ele! ¡Ele, Entraide! ¡Ele, Entraide! ¡Ele, Entraide! ¡Ele, Entraide! ¡Agua! ¡Gracias! ¡Agua! ¡Ánimo! ¡Fuerza! ¡Fuerza! Estamos en el primer lugar. ¡Claro! ¡Claro! ¡Echale! 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 ¡Gracias! ¡Estamos contigo! ¡Bien, señor! Ustedes están muy bendidos. Cómo se lleninar su salud? ¿Qué será? W-J-J-J-J-P-P... ¡Vamos a recibir con un fuerte aplauso el licenciado Mariela Palak Dasnador y el Matrix advancing Ghostbuk ¡Felicidades domiciliarias! ¡Se rica con la cual la bienvenida de toda la Italianya del yo-cieado de 3,5,5 y hablasedûr ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Dese ánimo arriba! ¡Que se nos deshacen al Islam! ¡Se los prometimos! ¡Y lo que prometemos, los unimos! ¡Aquí está el margen Manuel Islawa! ¡Te invito a ser un protagonista del cambio en paz! ¡Vamos, mina! ¡Solo no son minas y grecos! ¡Vamos, Hidalgo, Ticlán! ¡Cuanapa! ¡Jesús Carranza! Morena hija, Morena hermana, Morena madre de la nación Ella está animando la candidata, Julie Sheridan, candidata de Morena Por el distrito 28 de Elmirateclán, Veracruz La compañía de Manuel Huerta, Ladrón de Guevara Noción Ale, la diputada también de Morena Más que candidata, parece animadora, parece corrista, ¿verdad? Con mucho, mucho desacuerdo con la designación de esta candidata aquí en este distrito Mucha gente que no la quería porque carece de trabajo en el Minatitlán No se había visto nada de su trabajo ni de su gente Pero, pues, fue la candidata en Minatitlán Desgraciadamente, por el principio de equidad de género Buscaba una candidata, una candidata mujer Y entonces, pues, así las cosas Otra campaña que hace es muy difícil Entra en lo alto y... Que no haya un espacio bueno para transmitir y tapar a los que están atrás y aquí está estudiando el clavo al García Colegio Andrés, Andrés, Andrés Andrés, Andrés Morena, Morena 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 Es un placer, muchas gracias por estar aquí Es un honor para nosotros tener a estos dos grandes hombres aquí con nosotros A continuación, los dejo con Cuitláhuac García ¡Arriba Cuitláhuac! ¡Cuitláhuac! ¡Cuitláhuac! Para muy buenas noticias Estos primos hermanos creían que se iban a ir lisos Pero hoy amanecimos con una gran noticia Hoy, Morena con Cuitláhuac García encabeza las encuestas Ya, ya ni el Reforma lo puede ocultar Ya ni el Reforma lo puede ocultar Estamos arriba, estamos muy contentos Estos volvieron que con su dinero iban a corromper a Veracruz Pero no contaban que Morena tiene de su lado al pueblo veracruzano que está cansado de estos corruptos Ya lo vamos a despedir Y no vamos a permitir que nos quieran engañar Aunque un primo se pinte de azul es igual de corrupto que el primo que se pinta de picolor Y además, es muy importante lo que estamos haciendo Porque estamos trazando ya el camino hacia un México diferente En Veracruz vamos a abrir la esperanza Veracruz se va a vestir una vez más de un pueblo heroico Va a ser una gesta muy democrática el día 5 de junio Y todos, todos vamos a salir a votar por Morena Estamos proponiendo cosas reales Estamos analizando qué sí se puede hacer en un gobierno de dos años Hay quien dice que con drones, robocops y guerra de las galaxias Va a acabar con la inseguridad Y se le olvida a ese que cuando era subsecretario de gobernación El Chapo se le escapó caminando por la puerta del penal ¿Ustedes saben a quién me estoy refiriendo, no? ¡Sí! Bien, pues lo que estamos proponiendo Es que para batallar con la inseguridad Le tienes que dar una manera honesta de vivir a la gente Es decir, le tienes que dar empleo Vaya, así de simple se puede hacer Por eso nosotros vamos a impulsar los proyectos del trabajo comunitario Que consisten en contratar a los jóvenes profesionistas Para que dirijan estos proyectos de servicio en las comunidades Y allá se contrate a la gente que está desempleada Para que haga algo por su comunidad Es un elemento sencillo Lo único que necesitamos es generar un ahorro En el gasto que se va en pura burocracia de alto nivel Que se cobran todo, se pagan todo con el dinero de la gente Por ejemplo, este año al gobernador, este ladronzuelo de Duarte Se va a gastar en él y sus oficinas Ciento catorce millones de pesos Oigan bien, o sea, una persona se va a llevar Ciento catorce millones de pesos Para su presupuesto El secretario de gobierno va a ejercer un presupuesto Para él y sus oficinas De cuatrocientos veintinueve millones de pesos Es decir, en dos personas Se está gastando más de quinientos cuarenta millones de pesos Y yo les pregunto ¿Acaso esos dos vienen acá a resolver los problemas a Minaticlán? ¿Ya resolvieron el problema de la inseguridad acá en Minaticlán? Son inservibles Y además cobran quinientos cuarenta millones de pesos Eso no lo vamos a permitir Ese tipo de privilegios se van a acabar con un gobierno honesto de Morena Un gobierno, ¿cómo así? Y claro, claro que vamos a pintar responsabilidades Contra los que se han servido con la cuchara grande del erario Pero vamos también a ir al campo a ver qué está pasando ahí Podemos hacer muchas cosas si generamos un ahorro Si quitamos estos privilegios que tienen ahorita el gobernador Los funcionarios, sus secretarios de Estado Sus subsecretarios, los directores de área Que se compran de todo Casas, mansiones, ranchos Ya sabemos cuando alguien es funcionario porque empieza a comprar ranchos No me quiero referir aquí a los que están de alcaldes Pero apenas llegan y empiezan a comprar de todo Se enriquecen del erario Pero con Morena esto se va a acabar ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, ya hice el cálculo Miren, resulta que eso de que no hay dinero De que no se puede Que dos años va a ser muy poco Resulta una mentira Porque el presupuesto del Estado Es de más de 90 mil millones de pesos Oigan la cantidad Más de 90 mil millones de pesos Que no puedas, por ejemplo Pagarle a la universidad A la que se le deben Solo dos mil millones de pesos Claro que sí se puede Lo que pasa es, como lo dicen por acá Es que ese dinero Se lo roban Eso es lo que está pasando Por eso en los debates Cuando me preguntaban ¿Y cómo le vas a hacer? Pues muy simple Hay que hacer un gobierno honesto Y eso solamente lo puede ofrecer Morena Pocuiclava García Jiménez Que sí tiene palabra Un servidor Un servidor No sé si lo sepan ustedes Es diputado federal por Jalapa Ahí en Jalapa le ganamos A PRI, PAN Todos los comparsas Hasta dos independientes Les ganamos dos a uno En la elección pasada Morena se visteó de gloria Porque les arrebató La capital de Veracruz Jalapa Ahí en el servidor Y bueno Por eso Me quité La mitad del salario Como un compromiso Como un gesto De honestidad Nos quitamos Todos los diputados Generales De Morena Nos quitamos La mitad del salario Y lo donamos Para hacer un proyecto educativo Hoy en día Podemos decir Que este Es el primer gobierno Gracias al buen promedio nuclear Ahí en la delegación En el distrito federal A los demás También Allá En Yucatán En Calquimí Campeche Ya tenemos Universidad Fundada Por los gobiernos Municipales De esos lugares De Morena Entonces La receta es sencilla La receta Para resolver El problema En Veracruz Es sencilla ¿Qué tienes que hacer? Pues aplicar Un plan de austeridad Que implique Quitarle La más de la mitad Del salario Al gobernador Más de la mitad Del salario A los secretarios De estado Les vamos a quitar Estos presupuestos Que se asignan Para gastos Operativos Y que resultan Millones Les voy a dar un dato El secretario De turismo Se asignó Para él Sus oficinas Y la operación En el 5 de junio A picotazos 76 millones Nuestro gallo Va a sacar A duende Y para promover El turismo Destinó 10 millones De pesos Eso es Lo que está pasando En Veracruz Por eso La receta Es muy sencilla Vamos a aplicar Ya se acabó Aquí a todos Los adultos mayores A todos Independientemente De si recibe Algún extra Por algún otro Tipo de jubilación Lo que sea No importa A todos Los adultos mayores Le vamos a retribuir Le vamos a retribuir Toda esa vida De experiencia Que nos otorgaron Con 1.100 pesos Mensuales Eso es lo que va a hacer Ya tenemos El cálculo Vamos a poder Ahorrar De un plan De austeridad 10.000 millones De pesos Y de aplicar Un plan De cero corrupción 15.000 millones De pesos Es decir Un monto total De 25.000 millones De pesos 25.000 millones De pesos El plan Para adultos mayores Tiene un costo De alrededor De 9.000 Es decir Todavía nos van a sobrar Alrededor de 16.000 Millones de pesos Y con eso ¿Qué vamos a hacer? Vamos a otorgar También Becas A todos los jóvenes Que quieran Continuar estudiando Que quieran estar En la prepa Mantenerse Yo No sé Si lo sepan Yo soy maestro De tiempo completo De la Universidad Veracruzano Y lo que vamos a hacer En toda la zona rural Vamos también A apoyar el campo Es muy importante Que el campo Veracruzano Vuelva otra vez A aquellos tiempos Donde era El primer lugar Por ejemplo En producción De caña 600.000 hectáreas Se dedican Se deberían Dedicar A la producción De caña Ahorita solamente Un tercio Es decir Apenas 200.000 hectáreas ¿Y quién? ¿Qué pasa? Con los cañeros Me lo han dicho Dicen Aquí todos Se benefician De la zafa Excepto el productor De caña Nos vamos a irlo A apoyar Le vamos a dar Un precio De garantía Independientemente De lo que Él pueda vender Al ingenio Nosotros Nosotros Le vamos a completar Para que la tonelada Esté entre los 600 Y 800 pesos Es una forma De aplicar Un apoyo Al productor También lo vamos a hacer Con el productor De maíz El productor De café En fin En todo el campo Podemos aplicar Esta política Pero vuelvo a preguntar Bueno y ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues muy sencillo Dejamos De estar gastando En los privilegios De esta clase gobernante Que todo Como lo dije Se lo pagan Del erario Del dinero De la gente Y lo vamos a llevar A esos productores A esos estudiantes A esas amas de casa Las madres solteras Les vamos a dar Un apoyo también 50 grados De sensación térmica Está Un calorón Y miren la gente Aquí está Yo me podía criticar En el debate A los otros Porque ponía Se ponían a hablar De sensación térmica De 50 grados Centígrados Así es ¿Cómo lo van a hacer? Si todos ellos Han estado ya En la administración Pública Y han salido Con mansiones Han salido En los clientes Sus hijos Ya están Hasta en las listas De los que vaban dinero Ya me vine a la sombrita Porque estaba en pleno sol Pero es que así La temperatura No se eleve tanto No tienen palabra Nosotros sí Vamos a aplicar Un gobierno austero Compartan en Twitter En Facebook Con honestidad Entonces sí Se va a poder hacer Todo esto Ahí está el cómo Cómo le vamos a hacer También quiero decirle A los maestros Algo muy importante A todos los maestros Saludos Vamos a echar abajo Esa reforma educativa Desde La gobernatura De Veracruz ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer? En las leyes De esta reforma Se establece Que la máxima autoridad Educativa En el estado Es el gobernador De Veracruz Ellos lo hicieron así Porque pensaron Que iba a quedar Uno de los dos Chunes Pero ahorita Que vamos a gobernar Con Morena Se van a tragar Su ley Porque ahora El gobernador De Morena Va a anular Esa reforma educativa Va a anular La evaluación Vamos a poner Como condición Vamos a poner Como condición Para que se aplique La evaluación Que mejoren Las condiciones De las escuelas Un niño No puede aprender Si llega con hambre Por eso Vamos a impulsar Los comedores En las escuelas Para que antes De que se evalúe El maestro Los niños Ya tengan Algo de comer Algo en la barriga Y puedan entonces Pensar También Vamos a apoyar A los jóvenes De secundaria Vamos a recuperar Los espacios Vamos a elevar La infraestructura Escolar En general Pero vuelvo a insistir Todo esto Solamente es posible Si gobierna Alguien honesto No hay de otra Solamente son dos años Aquel que venga a decir Que va a traer Las inversiones Que va a crear Un corredor Turístico Que va a crear Un corredor industrial Puras falsedades Puros daños Guajiros Aquí no hay de otra Más que un gobierno Honesto Que tome El dinero Para la gente Es lo que va a hacer Cutláhuac García Por eso le pregunto A todos ustedes A todos ustedes Están dispuestos A de una vez Por todas Cambiar a estos Corruptos Sí Nos vamos a organizar Para ir todos A esta elección Con Morena Sí Vamos a cuidar La elección Todos organizados Con Morena Sí Nos vamos con Morena Madres Maestros Escoleros Amas de casa Estudiantes Nos vamos todos Con Morena Viva Morena Viva Morena Viva Morena Viva Y ahora Con ustedes El dirigente nacional De este movimiento El licenciado Andrés Manuel López 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 Viva Morena Viva Morena Viva Morena Amigos, amigos de Minatitlán, que da mucho gusto estar de nuevo con ustedes. Hemos visitado Minatitlán en muchas ocasiones. Varias veces hemos estado en esta plaza. Hemos dormido en esta plaza. Así, aunque les parezca increíble, aquí pasamos caminando cuando el éxodo por la democracia, 1990, ya tiene 26 años. Y seguimos en esta lucha. Por eso me da mucho gusto estar aquí de nuevo en Minatitlán con ustedes. No soy de estas tierras, de estas aguas. Y estamos luchando, como siempre, para lograr un cambio verdadero. Fue bueno que no se terminara con este movimiento luego que nos robaron la presidencia de la República en 2006. Si nos hubiésemos hecho a un lado, no existiría este movimiento. Seguimos luchando. No, nos hemos rendido, no nos hemos vendido y por eso existe Morena, que en medio de la tragedia nacional es la esperanza para millones de mexicanos, sobre todo para la gente humilde, para la gente pobre. Por eso venimos a decirles, se está luchando, vamos bien. Ya hay mucho a quien se despierta, consciente. Ayer terminamos una gira en Oaxaca. Nos vayamos a comprar a la palapa del Quechón. En Salina Cruz, Tehuantepec, Chuchitán, Matías Romero. Hoy ya llevamos a cabo un acto en Cuatacuartos. Ahora Mina, los Oliacaques después, y Acayucan y así, donde quiera que vamos, hay gente, así como ustedes. Ya hay mucha conciencia en el pueblo. Hay un despertar ciudadano. Por eso tenemos que seguir adelante. Compartan en Twitter, en Facebook, en Facebook, en Facebook, compartan con todo el mundo. Y eso venimos a decirles, vamos adelante, tengan confianza. Nosotros nunca, jamás les vamos a traicionar. Tenemos tres principios que nos guían. No mentir, no robar, no traicionar al pueblo. Bueno, a mí me pueden llamar peje, pero no soy lagarto. No somos iguales a los corruptos. Porque ahora, también para desanimar a la gente, la mafia, el poder, difunde. Todos son iguales. Todos son lo mismo. Todos los partidos, todos los políticos. No. No nos pueden meter en el mismo costal a todos. ¿Qué tengo yo que ver con el copetón? Pequeño faraón acomplejado, corrupto de Peña Nieto. ¡No! ¡Fuera! ¿Qué tengo yo que ver con el falsario corrupto de Fox? O el corrupto de Peña Nieto, de Calderón. ¡Nada! Por eso, tengan confianza. Y también, tengamos confianza de que se puede sacar adelante al país. Eso es lo más importante, que no nos desanimemos, que no pensemos que todo está perdido y que ya no se puede hacer nada, que tenemos que aceptar la condena de la mafia de poder, de que el que nace pobre muera pobre. No, eso no se justifica. No hay ninguna razón para que haya tanta pobreza en nuestro país. Habiendo tantas riquezas, México es de los países con más riqueza en el mundo. Hay de todo en este país, a pesar de que nos han saqueado por siglos. Hay buenas tierras para la producción agropecuaria, agua, hay bosques, selvas, entorrales, hay oro, planta, cobre, gas, petróleo. El mejor recurso de México es su pueblo, es su mayor riqueza. Y esto, de que el pueblo es trabajador, lo digo con ganas de picarle la cresta a muchos, sobre todo a los conservadores, que han hecho creer que si hay congresa es porque el pueblo es flojo, porque el pueblo no trabaja. Y eso es una gran mentira. Nuestro pueblo es muy trabajador. Ahí está el ejemplo de nuestros paisanos, migrantes, los que por necesidad se han tenido que ir a buscar la vida a Estados Unidos. Están enviando ahora a sus familiares 25 mil millones de dólares. Y esas remesas de dinero son la principal fuente de ingresos del país, más que lo que se obtiene por la venta de petróleo en el extranjero, y mucho más que lo que se obtiene por el turismo. ¿Qué demuestra esto? Que nuestro pueblo no es flojo, no es indolente, nuestro pueblo es trabajador. ¿Por qué no salimos entonces sin muchas requerzas naturales, si tenemos un pueblo trabajador? Por el mal gobierno y por la corrupción. Ese es el principal problema de México, la corrupción. Los gobernantes forman parte de la banda que más roba. Ese es el problema que tenemos. Se dedican nada más a saquear, a robar. Se roban los políticos corruptos. Cada año 500 mil millones de pesos. ¿Por qué hablo de esta cantidad? Porque calculo que se roban por lo bajo el 10% del presupuesto nacional. Este año el presupuesto nacional es de 4 billones, 750 mil millones, casi 5 billones. Y se roban mínimo el 10%, 500 mil millones. Y lo hacen frente a todos. Nos tienen manipulados como anestesiados, como hipnotizados. Eso no lo digo. Pero es de dominio público. Miren, ese es el problema. 500 mil millones. ¿A quién nunca se castiga a un corrupto? En Brasil ahora están juzgando a la presidenta. Guatemala tiene en el bote al presidente porque le comprobaron que se robó 40 millones de pesos. El presidente de Guatemala. ¿Ustedes creen que Fidel Herrera se robó 40 millones? ¡No! ¿Ustedes creen que Duarte se está robando 40 millones? ¡No! ¿Ustedes creen que Yunes Linares, cuando estaba de secretario de gobierno de Chirinos, con Salinas, cuando fue subsecretario de gobernación de Fox, que salió por la puerta grande el Chapo del penal de alta seguridad de Puente Grande, ¿Ustedes creen que este Yunes Linares se ha robado 40 millones de pesos? ¡No! ¡Claro que no! ¡Muchísimo más! ¡Y ni siquiera pierden su respeto! ¡Son hasta candidatos! ¡Capaz que venga Yunes Linares o el otro Yunes corrupto de Brilla hasta le aplaudan! ¡Viva Yunes! ¡Arriba Yunes! ¡Ustedes no! ¡Porque ya despertaron! ¡Pero hay todavía muchos que están dormidos! ¡Sobre todo! ¡A los que acarrean! ¡Aquí se les olvidó! ¡Se les olvidó! ¡Se les gustó mucho lo que dijo Cutlano en Coatzacoalco! ¡Porque ya, como tienen maiciado a Romero de Chan corrupto! ¡Viva Yunes! ¡Viva Yunes! ¡Viva Yunes! ¡Viva Yunes! ¡Viva Yunes! ¡Y el que sea! Bueno, miren, tienen maiciado y permite que les pidan a los trabajadores petroleros. Cutlano dijo algo aquí en Coatzacoalco muy interesante. Va a ser gobernador y va a hablar con... Ni modo, nada más no llevas cartera, vas a tener que hablar con Peña. Este es el que vas a hacer gobernador de Veracruz y vas a tener que hablar con el director de PEME, que es con cuño de Carlos Salinas de Gortari. Ni modo, van a tener que hablar con ellos, pero me gustó lo que dijiste en Coatzacoalco, de que si quieren despedir a los trabajadores petroleros, que les diga, primero despiden a Romero de Chan. Entonces, hablamos, primero que despidan a este corrupto, no queremos ya más despiden a trabajadores del petróleo. Y también decirle a los jubilados que les vamos a garantizar sus pensiones, pase lo que pase, como vengan siempre, se va a respetar el trabajo de los petroleros. Y vamos a sacar adelante al país y acabamos con la corrupción. De eso depende todo. Lo tenemos ya bien analizado. Si evitamos que se roben esos 500 mil millones, va a haber dinero para crear empleos, para financiar el desarrollo, para garantizar el derecho del pueblo a la educación, a la salud, a la seguridad social. Venimos a decirles, vamos adelante. Si sabemos, lo que se tiene que hacer es cortar el trabajo de la corrupción y cortar el copete de privilegios. Imagínense los sueldos elevadísimos de los actos funcionarios públicos. 600 mil pesos mensuales gana un ministro de la corte, que nada más está de alcahuete de la mafia del poder. Los senadores, 500 mil pesos mensuales. Los diputados, con excepción de los de Morena, 400 mil pesos mensuales. Y noches, cada vez que aprueban una reforma a la constitución, una nueva ley para pegarle de puñaladas por la espalda al pueblo, les dan dinero por fuera a los diputados federales. Los expresidentes Salinas, Zedillo, Fok, Calderón. Cada uno, un millón de pesos mensuales de pensión. Claro que se van a quitar esas pensiones. Se va a cancelar todo eso. Y miren lo que se atrevió a hacer. Peña Nieto, una burla. Se compró un avión que vale 7.500 millones de pesos. ¡Pero se lo vamos a quitar! Un avión que no lo tiene ni Obama. Lo vamos a vender en el 2018. Ya estoy pensando cómo se le va a hacer. Porque les voy a transmitir algo. Porque tenemos que ir socializando la información. Yo voy a estar preguntándole a la gente. El pueblo es sabio. Y para no equivocarnos, lo mejor es preguntar. Yo les digo, vamos a vender ese avión. Pero no solo es ese avión. Un avión que vale 7.500 millones. Ustedes a lo mejor no se enteraron. Pero al mismo tiempo que compraron ese avión, compraron otro para el secretario de la Defensa. Para Cienfuegos. 80 millones de dólares. Y otro más para el que estaba de procurador de justicia, Murillo Karan. Este mentiroso que dijo que habían quemado a los jóvenes de Ayotzinapa. Bueno, otro avión de 80 millones de dólares. De lujo. Y hay helicópteros. Es una flotilla de aviones. Yo estaba pensando, ¿cómo le vamos a hacer? Porque se pueden vender, pero para no malbaratar. A lo mejor, con toda esa flotilla. Se puede crear una empresa de aviación. Y se les apoya a los de Mexicana, que fueron despedidos. Que hay pilotos. Que ellos manejen esa línea, se les da en crédito, todos esos aviones. Yo sí les digo una cosa, paisanas, paisanos. Yo no me voy a subir a esos aviones. Nunca me van a ver en un avión privado. Yo voy siempre a estar recorriendo México a ras de tierra. Siempre voy a estar. Todo esto nos va a permitir ahorrar mucho dinero. Por eso no hace falta aumentar impuestos. No hace falta endeudar al país. Si no permitimos que se roben 500 mil millones y cortamos con todos los privilegios, se aplica una política de austeridad republicana, juarista. Ahora, que decía ese gran presidente, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. El funcionario, decía Juárez, tiene que aprender a vivir en la justa medianía. Bueno, eso nos va a permitir tener dinero para financiar el desarrollo. Por eso venimos a decirles a Aminatitlán. Sí se puede. No debemos de perder la fe, la esperanza. Y no es que las cosas van a mejorar un poco. No, bastante. Sí, acabamos con la corrupción. Miren, en los países donde no hay corrupción, en el mundo, Suecia, Dinamarca, Noruega, Finlandia, no hay pobreza. Donde no hay corrupción, no hay pobreza. Cuba, en esos países donde no hay corrupción, la clase mayoritaria es la clase media. Nuestro país, desgraciadamente, por la corrupción, la clase mayoritaria es la clase pobre. La clase media hasta la están destruyendo. Ya se está desapareciendo. Nada más se están quedando los de mero arriba, que amasan grandes fortunas. Porque lo han hecho al amparo del poder público, mediante la corrupción, con el sufrimiento de la gente. ¿Por qué se dan estas desgracias, como la de pajarito? Porque esa es la política que han venido imponiendo en todo el periodo neoliberal, trasladar bienes del pueblo de la nación a particulares, nacionales y extranjeros. El señor del Valle recibió de Salinas de Gortari, en 1992, un banco. Era una empresa pública, el Banco Internacional. Luego ese banco quiebra, como otros. Claro, bancos quebrados, banqueros ricos. No es que quebraron los bancos y quebraron los banqueros. No. Quiebran los bancos y entonces se implementa un programa de rescate bancario, el FOAPROA, con Cedillo. Y se convierten las deudas de los banqueros y de particulares en deuda pública. Se han pagado de deuda pública del FOAPROA, en los últimos 18 años, 2 billones de pesos. Costó el rescate bancario. 2 billones. Bueno, luego se les permite a estos banqueros, incluido a del Valle, que vendan los bancos. Los venden a los extranjeros. Ya todos los bancos están en manos de extranjeros. En esas operaciones de compraventa, ni siquiera pagaron impuestos. Bueno, se vendió Manamex, se vendió Mancomer, todos los bancos sin que pagaran impuestos en el gobierno de Fox, en el gobierno de Calderón. Porque es lo mismo. Imponen a Peña Nieto. Y en el 2013, privatizan pajaritos. Y había en esa planta, en todo el complejo petroquímico, 2.200 trabajadores de Pemex. Y llega este señor del Valle, este banquero, que les estoy contando su historia, y despide a 1.500 trabajadores. De los 2.200 que había. De las 700. Entonces, castigan, sacrifican la seguridad, el mantenimiento. Y por eso, está ya la planta. Y se mueren los trabajadores. Es una desgracia eso. Por eso, decimos, ya. Hay que acabar con la corrupción. Con todo este saqueo. Ya basta. Ya es necesario que haya un cambio. Vamos a parar toda la privatización. Vamos a recuperar la industria eléctrica y la industria petrolera. El petróleo no es de Salinas, no es de Peña Nieto, no es de los extranjeros. El petróleo es del pueblo, es de la nación. Vamos a fortalecer toda la industria petrolera. Ya que estuvimos allá, les decía yo, en el Istmo que hicimos esta gira, estoy reflexionando, pensando, ya tenemos hasta escrito bastante de que vamos a impulsar todo el desarrollo del Istmo desde Salina Cruz y estamos cuachacuacos pasando por Miratitlán. Todo este corredor. Miren, hubo una época en que hubo algo en esta región. Bueno, en esa época y en otra posterior. Primero, inclusive, en el porfiliato. Un inglés person que era el contratista preelecto de Porfirio Díaz, fue el encargado de construir los dos puertos, el de Salina Cruz, el de Coatzacoacuacos, construyó el ferrocarril del Istmo, se construyó la refinería porque era el dueño del Águila, la refinería de Miratitlán, se construyó el puerto de Veracruz, esa misma empresa inglesa de Perú. Bueno, bueno, luego con la expropiación también creció mucho esta región y ahora está en decadencia, no hay trabajo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Vamos, de nuevo, a impulsar el desarrollo en toda esta región del país, todo el Istmo, Salina Cruz, Tehuantepec, Pichitán, Matías Romero, la parte que corresponde a Cayuca, Cozoyacá, Quemina, Coatzacoalco, Cozacuadulce, Nanchital, toda esta región. Vamos a crear una vía rápida para comunicar con un tren moderno de contenedores del Pacífico con el Atlántico. Vamos a comunicar países de Asia con la costa oeste de Estados Unidos porque aquí es la parte más estrecha del país son menos de 300 kilómetros para comunicar a el Pacífico y el Atlántico y en todo este corredor vamos a impulsar la creación de empleos y va a haber trabajo para empezar va a haber mucho trabajo porque vamos a ampliar los dos puertos Salina Cruz, el de Coatzacoalcos, la construcción de el tren del Istmo y todo esto va a llevar a que utilicemos nuestros recursos naturales, que utilicemos el petróleo, que utilicemos el gas, que se impulse mucho el desarrollo de la refinación que ya no se venda petróleo crudo al extranjero, todo el petróleo crudo lo vamos a procesar en México vamos a elaborar en México las gasolinas para dar trabajo y reducir el costo de las gasolinas aquí hay mucho jubilado también en Coatzacoalcos mucho trabajador jubilado mucho ingeniero con mucha experiencia que nos van a ayudar porque tenemos que rescatar la industria petrolera y le decía yo a quien fue jefe de máquinas de embarcaciones de Pemex Alejandro Sevilla está aquí con nosotros fue jefe de máquinas en Pemex en las embarcaciones le decía yo oye ¿cómo le vamos a hacer? porque ya vamos a empezar a elaborar proyectos porque necesitamos de nuevo recuperar toda nuestra marina mercante nuestros buquetanques nosotros tenemos que resolver el problema de la transportación de los hidrocarburos todo esto que se terminó Pemex llegó a tener barcos para transportar los energéticos llegaron estos corruptos neoliberales y vendieron toda la flotilla de barcos de Pemex todo eso se tiene que reconstruir por eso venimos a Minas a decirles tengan confianza si se va a lograr el renacimiento de México con el apoyo de todos y aquí en Veracruz es Cuitlagua la opción si hay de otra miren Cuitlagua está preparado tiene convicciones porque toda su familia desde tiempo atrás ha estado en la lucha por la justicia por la democracia su papá su mamá maestros que siempre han estado luchando por causas justas pero además Cuitlagua tiene algo que no van a poder nunca ofrecer nosotros Cuitlagua es una gente honesta eso es lo más importante los yunes son muy corruptos la única diferencia que hay entre yunes del PRI y yunes del PAN es que yunes del PAN es ratero y yunes del PAN es ladrón esa es la única diferencia no vayan a cometer el error paisana paisana de estar pensando que porque Fidel Herrera y porque Duarte son unos corruptos que la salida el cambio va a ser con yunes linares del PAN no vayan a cometer ese error garrafal por eso tenemos que informar porque mucha gente piensa de que el PRI y el PAN son distintos no es cierto son lo mismo la mafia del poder tiene el control de todos los partidos ya que se sepa usan a un partido usan a otro de acuerdo a lo que les conviene lo que no quieren es que Morena avance porque Morena es el único partido independiente el único partido que no está sometido a la mafia del poder el único partido del pueblo y para el pueblo por eso venimos a apoyar a Custilagua y a Yuli Sheridan que es nuestra promotora de la soberanía nacional en este distrito ustedes saben que en la pasada elección ganamos en Coatzacoalcos 3 a 1 como lo mencionó Cuitragua él ganó en Jalapa que es la capital del estado de Veracruz no es boca del río como dice el piraneto el burro de animal y en Coatzacoalcos ganó Rocío 3 a 1 ingeniera ingeniera aquí nos acompaña también fíjense está con nosotros Patricia Aceres es diputada federal y es de mina diputada federal ex-cabernada su fotografía es para hacer leyenda historia ella es originaria de Minatitlán nació aquí en Minatitlán su papá un tiempo fue superintendente de la refinería de Minatitlán aquí nació Pati se fueron ellos a estudiar ella estudió química llegó a ser rectora de la universidad metropolitana en la ciudad de México rectora y ahora con Morena se le invitó a participar y fue candidata donde vive en Tlalpan fue candidata a diputada federal y ganó también pero es de Nina Patricia es diputada federal tenemos ya les informo 36 diputados federales de Morena mujeres y hombres y ahí están dando la pelea aquí está con nosotros también el presidente de Morena en Veracruz Manuel Huerta y Alejandro Sevilla al que mencionaba de que es obligado de Pemex y él es nuestro enlace aquí en Minatitlán toda esta región todo este distrito para que se integren los comités de Morena y vayan ayudándonos también porque ahora vienen las elecciones en la pasada elección aquí en Minas ganamos pero en las chuapas sobre todo en el medio rural es donde esta maleantada compra votos se vale de la necesidad de la gente compra compran votos 500 pesos mil pesos por voto entregan despensas mejor con borbojo láminas de zinc láminas de cartón sinacos vales de gasolina vales de gasolina vales de gasolina tenis entregan pollos patos chigos borregos puertos pochinos marranos cerdos eso es lo que son los que compran votos corruptos sinvergüenzas se valen de la necesidad de la gente ayúdennos a orientar mucho a la gente aquí decía yo siempre se gana que ganamos en el 2006 la presidencia de la república ganamos en el 2002 tenemos que cuidar nada más las casillas en las zonas más pobres y en el medio rural porque eso es lo que esta bandilla de rufianes tiene muy muy ensayado empobrecen al pueblo y luego se valen de la necesidad de la gente todo el que quiera ayudar que corra la voz que nos ayuden a convencer a familiares a los amigos compañeras compañeros de trabajo a vecinos y los que quieran apuntarse también para cuidar casillas que nos ayuden que vayan a las oficinas de Morena aquí en Mina y que se apunten nada más que no vamos a recibir a los enviados de Chongo porque nos mandan también de la Secretaría de Gobernación a los que vienen aquí a apuntar todo lo que digo que los tengo bien enviados como se dice en el deisbol ya sé vienen a grabar todo que estoy diciendo en Minatitlán que Peña es un ladrón nada más es lo único que estoy diciendo apunten bien es mucho gusto estar aquí con ustedes que vive el pueblo de Minatitlán viva viva Vena Cruz viva viva México viva viva México viva viva México los recordamos les recordamos que la oficina se encuentra en Lerdo 105 centro ahí pueden acudir ahí se pueden afiliar y vamos a formar los comités gracias Lerdo 105 ¡Viva México! Morena el movimiento de pueblo libro para cambiar Morena la vida con el hogar el morgue genera Morena el pueblo puede sanar al pueblo dejamos fe Morena te invito a ser un protagonista sin comité ¿Qué qué? ¡Comité! Morena movimiento de generación nacional pacífico hasta el final Morena hija morena hermana morena madre de la nación lo que queda la lucha mexicana cuida las burlas de la elección organiza organizamos desde ahorita nuestra relación madre la lucha se necesita la barra la lucha de 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 la lucha y decir algunas palabras para todos ustedes que nos estuvieron sintonizando en Periscope recuerden que bueno se va a postear este video en Radio de la Nueva República estén muy pendientes esperemos que nuestro buen amigo Pepe Garduño logre obtener el video de esta transmisión de Periscope y la pueda postear en la página de Radio de la Nueva República en www.lanuevarepublica.org una página en resistencia una radio en resistencia una radio ciudadana de hombres y mujeres hechas para ustedes y por ustedes también cualquier información que tengan pueden enviarla al correo de la radio que es no privatización arroba gmail.com estamos esperando a ver si baja ya que baje Quintlagua y que baje Andrés Manuel la oficina de Morena está en lerdo en la calle en lerdo 105 Colonia Centro ¿por dónde va a bajarnos a ver? casi 30 a la mano a Llorado gracias parece que va a bajar del otro lado vamos a ver por dónde va a bajar lo más cerca porque es lo más cerca con unos minutos va a descender del kiosco no es un ticlete es el kiosco que está sirviendo como ticlete el kiosco el kiosco no es un ticlete el kiosco el kiosco va a bajar pero ahorita nos damos la vuelta ya se metió la gente ya lo voy a dejar bajar ahorita en la calle un poco de no es un ticlete no es un ticlete no es un ticlete pero no es un ticlete que se metió la gente Gracias por ver el video 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 Un abrazo fuerte para todos Gracias por ver el video